Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. El otro día vimos cómo crear algunos bloques. Vamos a seguir viendo cómo crear otros bloques distintos. En este caso vamos a ver cómo crear un bloque de audio, una tabla, un tweet, un grupo y un enlace de descarga. Si le damos a Escribe, tenemos aquí la dirección de nuestro blog. Tenemos varios blogs de prueba. En este caso vamos a crear una entrada para el blog principal y vamos a explicar los bloques de audio, tabla, tweet, grupo y descarga. Como siempre os digo, es bueno que el título sea descriptivo y no está mal nunca poner un subtítulo. ¿Vale? Recordad la herramienta o el bloque encabezado y aquí podemos poner más bloques de Wordpress. ¿Ok? Bien. Es interesante siempre este botón. Ya os he explicado que este es el menú contextual que sale en el objeto que tengamos, pero para ver más opciones siempre está bien tener abierto el mostrar ajustes del bloque. ¿Ok? Porque aquí, por ejemplo, tenemos la alineación, cosa que no tenemos aquí. ¿Ok? Bien. Un consejo. Es siempre bueno tener, por un lado, el editor. Wordpress.com, blog editor, lo que sea. ¿Vale? Pero también está bien tener la página para ir viendo las modificaciones que vamos haciendo en ella. Me explico. Si le doy a publicar, publico. ¿Ok? Y puedo ver la entrada. ¿Ok? Pero he perdido la edición. Le voy a dar para atrás. Porque yo lo que quiero es seguir editando. Pero yo quiero ver lo que estoy haciendo en otra pestaña. Entonces, me voy a Vista Previa y me voy a Visitar Sitio. Y entonces tengo en esta pestaña el editor. ¿Vale? Y en esta pestaña el sitio o la entrada como es ahora mismo. ¿Ok? Entonces voy a ir metiendo aquí cosas. Voy a añadir un bloque de audio. Si no lo encontráis que está aquí, podéis buscar un bloque aquí. Audio. ¿Ok? Le doy a Audio. Y me salen tres opciones. Subir un archivo. Buscar en la biblioteca de medios. O insertar desde URL. Ya hemos metido fotos desde la biblioteca de medios. La subimos y ya está. Pero imaginad que queremos hacer un enlace a un audio. ¿Ok? Recordad que hemos hecho en clase lo de intentar hacer un enlace a una canción transcrita o cambiada. MP3 desde YouTube. Eso no funciona porque ese enlace es temporal. Tiene que ser un enlace fijo. Entonces podemos acceder a alguna de estas páginas o intentar tener un servidor, Google Drive, etc. Y meter el audio. Que eso ya lo haremos. ¿Vale? Si queremos meter este audio, no lo descargamos, sino que copiamos la ruta del enlace. ¿Ok? Y aquí pegamos la ruta del enlace. Si os fijáis, es un camino de internet, HTTP, bla bla, SSH. Y al final tiene el nombre del archivo, .mp3. ¿Ok? Muy bien. Y si le damos a Play, debería sonar. Aquí no. Si le doy aquí, primero tengo que actualizar para guardar los cambios. Y luego a mí me gusta ir probando las cosas conforme las hago. Actualizo la página. Y si le doy aquí, debería sonar el perro. ¿Ok? Muy bien. Venga. Audio. Tabla. 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 Lo que es común es. Formato. Tabla. ¿Ok? Vamos a hacer una tabla de dos columnas y cuatro filas. ¿Vale? Creamos la tabla. Podemos escribir lo que queramos. Por ejemplo. Nombre. Y. Nombre de superhéroe. Nombre real. Por ejemplo. Bruce Wayne. Es Batman. ¿Vale? Peter Parker es Spider-Man. Y. No sé. Clark. Tony Stark. Es Iron Man. ¿Ok? Muy bien. Hay algunas cositas. Que se pueden hacer con las tablas. ¿Ok? Aquí tenéis los menús. Añadir fila antes. Etcétera. Como sale en cualquier editor. Pero yo lo que quiero es. Que veáis estas opciones. ¿Vale? En estilos. Franjas. En franjas. Uno me sale azul más oscura. Y otra blanca. Y luego puedo cambiar el color de fondo. Por colores siempre. Muy pálidos. Bueno. Lo dejaremos así. ¿Ok? Podemos probar estas opciones. Celdas de tabla de ancho fijo. Con lo cual. Esta es igual que esta. Selección de cabecera. No vamos a poner. Ni pie. Pero se añade una fila al final. ¿Ok? Y ya tenemos nuestra tabla. Si queremos. Otra edición. Tenemos que hacer. HTML. U otras cosas. Esto me permite hacer cosas muy simples. Voy a actualizar. Para que se grabe. Y voy a actualizar. Para verlo. ¿Ok? Ahí tenéis la tabla. Bueno. Tweet. Añado un bloque. Voy a escribir aquí. Click to tweet. Si hago un click to tweet. Solo tengo que escribir. El nombre de a quien quiero enviar el tweet. Y automáticamente cuando escriba algo irá a ese Twitter. ¿Ok? Voy a actualizar. Voy a actualizar. A ver si se guarda. El último. Vamos a ver. Voy a actualizar. Voy a actualizar. Y actualizar. ¿Vale? ¿Ok? Muy bien. Vamos a hacer un grupo. ¿Para qué sirve un grupo? Pues un grupo sirve para agrupar varios bloques. ¿Ok? Si hago click en un bloque de. Si no lo encuentro. Pongo aquí. Grupo. Lo que hago es anidar. Unos dentro de otros. De forma que en este bloque. De grupo. Puedo añadir. Una. Cita. La violencia. La violencia es el último. Incompetente. Isaac Asimov. Y puedo añadir aquí. Fijaros. ¿Dónde está el más? Está dentro del bloque. ¿Vale? Otro bloque que sea una imagen. ¿Ok? Por ejemplo. Esta. ¿Ok? Entonces tengo un bloque. Que tiene. Un grupo que tiene dos bloques. Puedo bajar este. Subir. Etcétera. ¿Ok? Venga. Y por último. Una descarga. La descarga es archivo. Si pongo archivo. Puedo poner un enlace. Un archivo. Que tenga la erótica de medios. Por ejemplo. Una foto. Para que la gente se la descargue. O subir otro tipo de archivo. Lo que no admite. Esta versión de WordPress. Es archivos comprimidos. ¿Por qué? Porque un archivo comprimido. Puede tener virus. Entonces no va a dejar. ¿Ok? Voy a subir. Por ejemplo. Una foto. El nombre del archivo va a ser. Arcoiris. Voy a actualizar. Voy a actualizar. Y si le doy aquí. Puedo descargar arcoiris. ¿Ok? No se descarga. Se ve porque es una foto. Pero si fuera otro tipo de archivo. Un audio se escucharía. Un video se vería. Se descargaría. Y si le doy al botón derecho aquí. Guardo el enlace. Me descargo el archivo. ¿Ok? Pues esto es lo que hemos hecho.